Haré que tus suscriptores se convenzan de que yo soy más graciosa que tú. No dejaré que te robes a mis suscriptores, Kibby. ¡Hola, hola, Balovers! El día de hoy estoy muy feliz. No sé por qué, pero estoy muy feliz. Creo que será un buen día. ¡Bala! ¡Te llegó un paquete! ¡Papá! ¡Estoy grabando! ¡Ay, lo siento! Bueno, ya vieron a mi papá. Dice que me llegó un paquete y vamos a ver de qué se trata. ¡Soy la bala tan rápida y tan intensa! ¡Balovers! Esto no estaba planeado para este video, pero quiero compartir con todos ustedes lo que me acaba de llegar. ¡Y es! Quiero que sepan que mi mamá y mi papá están aquí de chismosos para saber también de qué se trata. ¡Díganos a la cámara! ¡Hola! Pues ya los vieron. Todos estamos ansiosos por saber qué hay dentro de esta caja misteriosa. Ahora voy a abrirla. ¡Ay, está súper dura! ¡No puedo! Al final pudimos abrir la caja misteriosa y esto es lo que tenía. ¡Sólo una hoja de papel! ¡Esperen! ¡Esperen! Pero no es cualquier papel. Es un papel con el logotipo de YouTube. ¡Y esto dice que... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Que me invitaron al evento de convivencia que YouTube organiza cada año! ¡Sí! Les dije que hoy sería un gran día. Sigo muy feliz. Mucho más porque creo que es algo muy bueno porque amo pasar el tiempo con ustedes y estoy muy agradecida. Así que ya saben, balovers. Nos vemos en el evento de YouTube. Yo sé la bala tan rápida y tan intensa. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Estoy muy feliz! ¡Muchas felicidades, bala! Sí, tenemos que prepararnos para ese día tan especial. Te tienes que comprar un vestido bonito. ¡Mamá! Usuario 986756. Yo también te mando muchos saludos. Y vi, me encantan tus videos. Soy nueva suscriptora. Muchas gracias por tu comentario y bienvenida a mi canal. Deberías de hacer un video de cómo es un día normal para ti. Queremos saber más de tu vida. ¡Esa es una buena idea! Tal vez más adelante haga un video de mi rutina. ¡Gracias por la sugerencia, Miggy Bee! ¿Quién? ¿No hay nadie? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Y de dónde salió? ¡Es una caja! ¡Ah! ¿La abriré? ¡Me acaba de llegar un mensaje! Dice, abre la caja. Ah, ok. ¡Una invitación a un evento de YouTube! ¡Qué chido! ¡Le voy a contar a mis suscriptores! ¡Hola, Miggy Bees! Espero que estén muy felices de la vida. Yo estoy haciendo este video para compartirles que me acaba de llegar una caja misteriosa. La verdad es que no sé quién la trajo y por dónde entraron. Pero es una invitación al evento de convivencia de YouTube. Eso significa que nos veremos pronto frente a frente para conocernos en persona. Sigan mis videos para recibir más información. Adiós, Miggy Bees. Ya me voy de compras para estar muy guapa para el evento. ¡Bye! ¡Qué emoción! Ya quiero que sea el evento. Quiero ver cómo es, quién estará. ¿Estarán todos mis YouTubers favoritos? ¡Guapa Zurita! ¡Hola! ¡Kimmer y Liza! ¡Ese es Juan de Dios! ¡Qué guapo! ¿Será que alguien se emociona con verme en esos eventos, además de ser mis suscriptores? ¡Es la bala! ¡Ya llegó! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡Qué chido! No puedo decepcionar a mis fans. Todavía no sé qué me voy a poner. ¡Modelame así! ¡Dónde a la primera! ¡Pose, pose, pose! ¡Pose, pose, pose! ¡Va la lista! ¡Ay! ¡No me caben todos mis peluches! Mejor voy a dejar toda esta ropa que no voy a necesitar. ¡No! ¿Y qué me voy a poner para el evento? Tengo que estar súper linda. ¡Ahora! ¡Ay! ¡La maleta no cierra! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No cierra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quedó! ¡Maleta lista! ¡Invitación lista! Boleto de avión con Lima, Ciudad de México. ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Al estrellato! ¡Guau! ¡Está súper padre este hotel! ¡Qué hotel tan grande! ¡Está increíble! ¡Este evento será genial! ¡No puede ser! ¡Juan Pasurita está aquí! ¡Y también Juan de Dios! ¡Están más guapos que en persona! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Ah! ¡Cuántos youtubers están aquí! ¡Uy! ¡Por la virgencita! ¡Los polinesios! ¡Ah! ¡Les voy a pedir un autógrafo! ¡Esa es! ¡Ah! ¡Es la bala! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero sí es Kibby! ¡Hare que tus suscriptores se convenzan de que yo soy más graciosa que tú! ¡No dejaré que te robes a mis suscriptores, Kibby! ¡Bienvenidos, youtubers, al evento de convivencia anual de YouTube! ¡Les agradezco mucho su presencia a este magno evento! ¡Me da mucho gusto ver tantas caras conocidas! ¡Ya saben, porque son youtubers! ¡Ah! Bueno, bueno, lo importante es que están aquí, allá afuera. Hay muchas personas que quieren conocerlos y tomarse fotos. Vamos a dejar pasar a algunos suscriptores y ustedes deben de prepararse para dar un pequeño show. ¡Bienvenidos, youtubers! ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Ay, lo siento! ¡Pash! Seguro chocó conmigo a propósito, quería lastimarme y dejarme fuera del show. Bueno, ya tengo que concentrarme, pero es que... ¡Ay, esa niña va a recibir su merecido! ¡Ah! ¡Concéntrate, Kibby! No se te vaya a olvidar la letra. ¡No puedo creer que le pedí disculpas a la bala y me haya respondido así! ¡Ay, esto no se va a quedar así! ¡Atención, youtubers y público que nos acompaña! Esta es la tercera llamada, tercera llamada y... ¡pomenzamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Qué niños! ¡Juan de Dios! ¡Sí! ¡Chicas y chicos! ¡Sí! ¡Venga, mi amigo! ¡Venga, mi amigo! ¡Venga, mi amigo! ¡Sí! ¡Ahora el siguiente youtuber en pasar es... ¡Yuya! ¡Hola, guapuritas! ¿Cómo están? Hoy vengo a darles unos consejitos súper prácticos de cómo tener la piel hidratada súper fácil. ¡Y eso fue todo! ¡Muchas gracias, guapuritas! ¡Pues la siguiente en pasar es... ¡La bala! ¡Hola, hola, balavers! ¿Qué tal? ¡La bala, la bala, la bala, la bala! ¡Ay, sí! ¡La bala, la bala! ¡Ya verá! Estoy un poco nerviosa, pero aquí está la sorpresa que les preparé. Tu comentario no me ofendió. Lo contrario, me motivó. Tú me tiras piedras a mí. Las esquivo y sigo feliz. La verdad es que nunca importó. ¡Que me ataquen la sigla rollo! ¡Lo siento! ¿Por qué hiciste eso? Estuvo buenísimo, ¿no? Lo hice para divertirme y para que todos se burlaran de ti. Así, cuando yo salga del escenario, ¡arrasaré! Esto no se va a quedar así, te lo juro. Esto no se va a quedar así, te lo juro. Lo siento, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ahora todo está perfecto. ¡Y nuestra siguiente participante, Gibby! Simple y sin chistes soy. Y mis videos son de lo peor. Eso se nota en todas mis acciones. Seguro por eso no tengo suscriptores. Y tengo un trabajo que es divertirme y hacer lo que amo, así que no dudes. ¡Ay, nanita! Creo que me pasé. ¡Ups! ¡Oh, ya sé que fuiste tú la que apagó las luces! ¿Yo? ¿Cómo? Si yo estaba aquí. No te hagas, lo hiciste por venganza. Pues sí, me quería vengar porque me sentí muy mal de decepcionar a todos mis fans. ¿Cómo te sentiste tú? ¡Igual! ¿Ves? Lo siento, no pensé antes de hacerlo. No sabía que te sentirías tan mal por el oso que hiciste. No fue el oso, es por mis fans. Ellos vinieron aquí por mí y yo, bueno, tú, lo echaste a perder todo. Es verdad, siento lo mismo con mis seguidores. ¿Me perdonas? Está bien, pero ¿prometes no arruinar mi show? No, ni tú el mío, ¿cierto? No, al final cada quien tiene su público y habrá gente a la que le gusten las dos. Es verdad. Este, si te quedas más tiempo en la ciudad, ¿por qué no salimos? Hay lugares padrísimos que deberías de conocer. ¿Y por qué no planear una colaboración? ¡Sería genial! ¡Suscríbete al canal! Gracias.